Hola de nuevo, seguimos en Conexión 8. Hasta el domingo 11 de septiembre, Espera se suma a los municipios que celebran sus fiestas locales en la comarca de la Sierra de Cádiz, que se celebran en honor al Santo Cristo de la Angustia. Si lo que buscan es entretenimiento, devoción, alegría, música y cultura, la van a encontrar toda esta semana en una villa cuyos vecinos han encalado y adornado con mucho cariño estos días atrás. Un municipio por descubrir con todos los sentidos. Nuestros compañeros en la Sierra de Cádiz han elegido el que probablemente sea uno de los enclaves turísticos más atractivos de la comarca, el castillo de Fatetar, en Espera, que han recorrido con un amante de su historia, el espereño Antonio Durán. Hidalguillos de Gotera, perpetuo comendador de Espera. Es uno de los dichos populares de Espera, localidad en la que nos encontramos. Estamos en el castillo, al fondo del santuario del Cristo de la Antigua, en una ciudad que está en fiestas. El Cristo está ya en su parroquia durante una semana. Vamos a hablar de ello, precisamente, y de la historia de este castillo y de Espera. El sitio en el que nos encontramos ahora tiene 11 siglos en cuanto a su construcción, aunque en realidad fue ocupado en tiempos del neolítico. Pura historia, Antonio, ¿verdad?, y pura historia bonita que mucha gente no conoce. No, efectivamente hay mucha gente que no conoce la historia de nuestro pueblo y, como bien dice, tenemos muchísimas historias. Este castillo fue mandado a construir por Derramán III en el año 914. De hecho, hace dos años, pues celebramos los 1.100 años de la construcción de este enclave. Pero lo que se ve desde aquí, desde este panorama, desde este enclave, desde esta atalaya, es impresionante, es buena parte de la Sierra de Cádiz. La verdad es que el enclave, como tú dices, y el pueblo que tenemos en estos días, totalmente engalanado, hay que dar quizás un sobresaliente a nuestro ayuntamiento por el gran esfuerzo que hace por tener nuestro pueblo en estas condiciones y poder acercarlo a todos esos actos y cultos que durante estos días, empezando esta tarde, que vamos a celebrar la ofrenda floral, pues el quinario y esa función principal que terminaremos en el próximo día 11, que tras esa función ya por la tarde, pues subirá de nuevo a su ermita a volver a estar un año más. Pero quizás mucha gente se haya fijado en que todo este tiempo, en esta entrevista, ha habido un cuadro y que tiene una historia, una historia preciosa y milagrosa. Sí, es decir, es uno de los exvotos que tenemos aquí en las dependencias del castillo y la historia, la historia que cuenta este exvoto es la siguiente. Yendo Juan José Cano en compañía de Manuel Garrido, con 13 años de edad, los dos salieron al campo, se acercaron al pozo de Esperilla a beber, se le fueron los pies al mencionado Cano y cayó dentro. El compañero gritaba pidiendo socorro, a cuyo tiempo en aquel despobrado se apareció don José María Lozano y lo sacó. Él declaró que en su fatiga se encomendó a el Santo Cristo de la Antigua y a Nuestra Señora del Carmen. A nuestros pies el escudo de Espera y un poco más allá, una vista panorámica de la Sierra de Cádiz y de toda la población. De noche, por la tarde, de día, las vistas son increíbles y las historias, las historias por contar en Espera, son muchas, ¿verdad Antonio? Muchísimas, muchísimas historias son las que tenemos que contar de nuestro pueblo. Y solamente nos queda decir una cosa, que les esperamos en... ¿Quién espera? Con muchas historias. Gracias compañeros. Y ahora nos vamos hasta el puerto porque esta semana va a vivir concretamente el jueves la festividad de su patrona, Nuestra Señora de los Milagros. Estas jornadas se llenan de actos que tienen su principal reseña en el día 8 cuando la Virgen procesionará por las calles de la ciudad. El Hotel Duques de Medinaceli ha acogido la presentación del cartel. Adelante Paco. Saludos, Ana. Entramos en una semana en el puerto de Santa María en la que buena parte de la actualidad se la va a llevar esa festividad de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Milagros, que tiene lugar propiamente el jueves. Vamos ahora a quedarnos con la presentación del cartel que ha tenido lugar en el Hotel Duques de Medinaceli. Mañana, en este edificio que está a mis espaldas, en el Palacio de Araníbar, se inaugurará una exposición sobre la figura de la patrona, Nuestra Señora de los Milagros. El concejal de fiestas del puerto de Santa María, Ángel Quintana, el hermano mayor de la archicofradía de Nuestra Señora de los Milagros, Daniel Cías, y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Manuel Castilla, han descubierto el cartel anunciador de la festividad de la patrona, Nuestra Señora de los Milagros, que tendrá lugar este jueves. El cartel es obra de Francisco Javier Navarrete Mateos, y en él se destaca especialmente la efemérides del centenario de la coronación canónica de la Virgen. Muy importante destacar, sobre todo el escudo propio del Vaticano, de Papal, luego el escudo real y luego el escudo de nuestra ciudad con la corona. Me gustaría decir también que está coronado por toda una corte celestial de Ángeles y Peruvines, que nos da un poco idea también de un estilo más barroco, pero ante todo es mezclar la tradición con una técnica muy moderna, como es la fotocomposición informática. El Ayuntamiento ha editado mil ejemplares del cartel. Mañana martes se procederá al traslado de la Virgen desde su camarín al presbiterio del altar mayor. El miércoles se llevará a cabo la ofrenda floral durante toda la jornada. El jueves a las siete y media de la mañana comenzará el día con el Rosario de la Aurora para proseguir con una solemne pontifical que se iniciará a las nueve y media de la mañana y que presidirá el obispo de la diócesis de Jerez, José Mazuelos. A las doce se rezará el ángelus en el interior del templo. Y luego a las siete y media de la tarde, este año adelantamos un poquito el recorrido porque pasamos, aprovechando que se cumple 50 años de alcaldesa perpetua, pasamos por el ayuntamiento y alargamos un poquito el recorrido desde las siete y media hasta las diez y media. El recorrido es el mismo excepto cuando llegamos a esquina luna con larga, pasamos por calle larga entera hasta cruzar por la plaza peral. Tras la recogida de la procesión comenzará la octava. La hermandad disfruta el privilegio papal de realizarla posteriormente a la festividad. El viernes 16 habrá solemne besamanos durante toda la jornada y concluirán los actos con el retorno de la Virgen de los Milagros a su camarín. Bueno, pues nos vamos ahora hasta la capital. La Casa de la Juventud de Cádiz acoge desde hoy y hasta el día 10 de septiembre la exposición sobre la mítica serie Star Trek, una muestra que coincide con la celebración del 50 aniversario del primer capítulo de la misma. ¿No es así, Tamara? Pues como decíamos, esta exposición se compone de varios pósters dedicados a Star Trek y también algunos objetos relacionados con la serie, como por ejemplo un turbo ascensor. También cuenta con varios objetos cedidos por Cinesur en el preestreno de la película. Con esta exposición se intenta dar a conocer la serie al público más joven y volver a reunir a los trequis. Sí, este jueves, ¿no? Este jueves. Hacemos el 50 aniversario de una serie que, bueno, que para nosotros es mítica, ¿no? Es un icono ya de la cultura nuestra, vamos, de lo que es Star Trek. Y la idea era aprovechar este primer año, del 50 aniversario, pues nos hemos reunido unos cuantos compañeros. Hay más trequis de lo que uno cree, ¿no? Lo que pasa es que estamos como escondidos, ¿no? Más de Star Wars en el mundo, pero hay mucho más trequis de lo que uno cree. Y ser como una especie de principio para que ya todos los años hagamos una jornada sobre esta serie, sobre este cine. La muestra se enmarca dentro del programa Joven Arte, organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz, con el que se intenta ofrecer a los jóvenes creadores un lugar donde exponer sus obras, así como apoyar la organización de muestras que, por su temática, puedan ser de especial interés para el colectivo juvenil. La exposición permanecerá abierta al público en la Casa de la Juventud hasta el 10 de septiembre. Gracias, Tamara. Y de nuevo nos vamos hasta la comarca de La Janda para disfrutar de una actividad que suena muy bien, o al menos, eso dice nuestro compañero Guillermo. Hola de nuevo, Ana. Pues sí, la verdad es que te lo habrías pasado en grande en este cierre de temporada veraniega que organizaba el colectivo Amigos del Baile de Conil, un colectivo que desde luego se lo pasa en grande y que atrajo la atención de todos los bañistas que estaban en esa playa conileña. Hemos participado alrededor de unas 20 parejas. Bueno, cuéntame un poco cómo surge la idea de veniros aquí a la playa a bailar y hacer esta actividad aquí en la playa del Chorrillo. Bueno, la playa, la cosa surgió porque a mi mujer siempre le ocurre cosas, aunque luego todo me lo cargo yo, y dijo vamos a bailar en la playa, vamos a bailar una coreografía de bachata, pero ya no pide la coreografía de bachata a la gente, ya pide más y como vais a ver, vamos a bailar más hasta que el sol ya se oculte y lo hemos llevado a cabo. Nos ha costado mucho trabajo, hemos tenido que hacer la torre esa que has visto, esa torre que está ahí, para que no haya cable por medio, no vaya a quedar un niño electrocutado o una persona mayor. Y entonces pues lo hemos hecho así y va saliendo bien. ¿Cuánto tiempo lleváis bailando en este colectivo? En este colectivo nosotros que somos de Sevilla, pero estamos en finca aquí en Conill, estamos padronados y llevamos desde el año 2005, aunque Conill lo conocemos desde el año 1976. ¿O sea que desde 2005 ha dicho? 2005. ¿Cuántos años ya? Sí, mucho, mucho. ¿Y normalmente dais clases durante todo el año? Todo el año y gratuita, todo es gratuito, no se le cuesta a ninguno nada. Pues muchísimas gracias por atendernos. Pues nada, a ustedes. ¡Vamos! 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 Gracias Guillermo, hasta mañana. Y hace un tiempo conocíamos la habilidad de Francisco Sánchez para realizar grandes composiciones en miniatura. En estos días se puede ver una muestra de su trabajo en una exposición que ha tenido además una acción solidaria con los animales. ¿No es así, Manolo? Bueno, pues lo habíamos comentado con anterioridad. Un día íbamos a ver lo que pasa y lo que tiene todo el mundo de Paco. Paco, el mini Paco, no mini Paco porque Paco es un Paco entero, evidentemente, sino los mundos de Paco. Los mini mundos de Paco que ha estado prácticamente un mes aquí en la cafetería Modelo presentando esto que están viendo ustedes en estos momentos, que es un mini mundo que tiene mucho trabajo y mucha pasión. Pues sí, la verdad es que sí. Y con la idea de que todo el pueblo lo pudiera disfrutar, de hecho lo han disfrutado, ha venido mucho personal. Han sido 3.500 visitas aproximadamente, todo con una alegría estupenda. Y bueno, la idea en sí consiste de que esto permanezca en el pueblo de la línea como museo cultural y poder impartir clases a los niños. En fin, una oferta cultural bastante buena. Has encontrado también gente que se ha emocionado tanto con tu trabajo que busca clases, ¿no? Es decir, que en un momento dado tienes ya gente que... La verdad es que sí, tengo una lista bastante importante desde, bueno, desde 67 años hasta 7 años, una infinidad de personas que se han apuntado con muchas ganas de eso, de aprender y de aprender a hacer todo tipo de cosas. Bueno, en el mundo de mini Paco, ¿quieres que permanezca aquí y que en un momento dado pueda ser visitado? Claro, que no se marche fuera porque es una pena. Es decir, si como oferta cultural, que es muy buena, no conseguimos que se quede aquí, es muy triste, es muy triste. La verdad que sí. Y yo quiero eso, transmitir mi obra como artista y decir, bueno, que yo vea que fluye porque las maquetas que se pierdan es una pena. Paco, una iniciativa que también ha tenido su parte solidaria porque buena parte de la recaudación va a la protectora del gato. Pues sí, la verdad es que sí, porque les hace falta, lo están pasando a la mente y yo, todo lo que sea apoyar a los animalitos y poder contribuir, pues ahí estamos. Quien no lo ha podido ver durante todo este mes aquí en la cafetería Modelo, ¿dónde puede ver parte de la obra? ¿A través de internet puede ver? A través de internet, sí. Buscando en Facebook, en Minimundo de Paco, o en Google, miniatura del Minimundo de Paco. Bueno, y si alguien tiene algo grande en la cabeza que quiere que sea Minimundo, puede también ir a llamar a Paco y que eso se convierta. Perfectamente, sin problemas, perfectamente, sí. En temas de decoración, en maquetas, en lo que quieran, todos los estilos. Muchas gracias, Paco, por esa acción que ha sido solidaria, como decimos, para el gato andaluz. Posiblemente, seguramente, en cualquier lugar de la línea de la concepción, el mundo de Minipaco de nuevo se vuelva a abrir. Por eso, le emplazamos a que vengan por aquí y lo visiten. Gracias, compañeros. Y os contamos ahora que la campaña de captación de socios que está llevando a cabo el Chiclana Club de Fútbol para esta temporada está siendo viral. Las redes sociales están dando buena cuenta de ello. Tomando como referencia el juego de Pokémon GO, han realizado un vídeo en el que aparecen jugadores del Chiclana y de la Chirigota, los serenísimos. Juan Luis Iglesias, adelante. Pues sí, es una campaña diferente, divertida y, sobre todo, que ha conseguido lo que buscaba, captar socios. Al menos eso es lo que nos dicen desde la Junta Directiva del Chiclana Club de Fútbol que, a través del Chiclanito GO, un nuevo juego que parece ser que han inventado a raíz del Pokémon, nos ha servido para saber y conocer qué había detrás de esa idea. Y hemos hablado con su responsable. Hola, chiclaneros y chiclaneras. Nos encontramos en el campo municipal de deportes. Hay una fiebre, hay una locura en la ciudad. Hay un juego que se llama Chiclanito GO y los futbolistas del Chiclana Club de Fútbol no nos van a explicar a continuación. Es el inicio del spot que la nueva directiva del Chiclana Club de Fútbol ha elaborado para esta temporada en su campaña de captación de socios. Con el ascenso del equipo de división de honor andaluza, han querido elaborar un vídeo que llame la atención y para ello han contado con personajes conocidos de la localidad. Algunos de ellos los componentes de la Chirigota, los serenísimos, que participan en esta idea. Aquí hay gente cazando Pokémon por las distintas ciudades. Nosotros que necesitamos cazar aficionados, pues poco a poco fue surgiendo lo que empezó siendo una broma, terminó siendo una de las campañas que hoy en día está, gracias a Dios, en todos los medios. La fórmula parece que ha sorprendido a propios y extraños y las redes ya están dando buena cuenta de ello. A pesar de estar el foco mediático en las Olimpiadas, cuando nosotros lanzamos las campañas, ya fueron medios nacionales como ABC, por ejemplo, que nos han publicado dos veces y haciendo una crítica súper buena. Esta última semana pasada también marca, primero en edición impresa y luego en digital, también se ha hecho eco de nuestra campaña y la verdad que la respuesta también por parte de los aficionados es increíble. Chiclanito es el nombre de moda que ahora muchos aficionados de la localidad volverán a entonar cuando animen a su equipo en el municipal cada fin de semana y en sus desplazamientos. Es un intento por recuperar la gloria de un equipo que ahora renace para los aficionados. Gracias y regresamos ahora hasta el puerto de Santa María. Allí nos hemos acercado hasta el Paz Milor, un establecimiento emblemático donde su propietario, Juan Franco, nos va a montar el cóctel Luna, una deliciosa combinación sin alcohol en la que se mezclan zumos de banana lima y kiwi. Nos encontramos con Juan Franco al frente de Milor, un establecimiento mítico en el puerto de Santa María, situado en la calle Larga, en pleno centro de la ciudad. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, con quien vamos a disfrutar de un cóctel para este mes de septiembre. ¿Qué nos vas a preparar, Juan? Pues mira, vamos a preparar en esta ocasión un cóctel sin alcohol, va también hacia los niños, y no tan niños, pero siempre sin alcohol, donde se le puede añadir cualquier otra parte de alcohol, un poquito de licor de melocotón, un poquito de canela, manzana, pero lo principal es sin alcohol. Lleva tres zumos sin alcohol, de aquí de la zona de la provincia de Cádiz, de la Casa Rive en este caso, y va en cóctelera y en un vaso, pues lógicamente, como todavía el verano no ha terminado, como siempre el verano termina el oso de septiembre, aquí en el puerto de Santa María, cuando termina la patrona. Y va en cóctelera, en vaso grande, con su hielo correspondiente, y bueno, lo que hacemos ahora, pues seguidamente vamos a empezar a hacer el cóctel. Ya digo, va en cóctelera, con su hielo en la cóctelera, ese ruidito, a algunos profesionales no les gusta mucho, yo creo que la cóctelera tiene que tener su movimiento y su ruido. Va a partes iguales, hay que entender que el zumo de kiwi, que son los ingredientes que lleva, hay que calcular que ahora mismo va en tres partes, una de kiwi, banana, el dulcecito, es muy agradable para los pequeños, no tan pequeños, mayores, los que lo pueden tomar alcohol, que tenga que conducir, cuidado, no se le echa alcohol en este caso, hay que tener mucho cuidado con esto. Y luego, por ejemplo, en este caso, la lima. ¿Qué hacemos? Que si está muy dulce, le podemos añadir un poco más de lima, directo en lima. Esto se divide en tres partes, una de cada kiwi, banana y lima. Si está muy dulce, pues le ponemos más lima. Y ya pues tenemos aquí las partes, ya como siempre digo, cuerpo, cubre cuerpo y tapa o tapón, dedo pulgar encima de la tapa o tapón, y a mover este maravilloso instrumento que se llama cóctelera. ¿Bien? Se cuenta como 15 veces. Le pasan a la manita, ya está fría, ya está. Siempre explico una cosa, los profesionales verán muchas cositas de detalles que a lo mejor no son muy profesionales, pero esta cóctelería la hago para casa. Para los que no sepan mucho de cóctelería, que vean que esto es una cosa muy sencillita, este bello arte de la cóctelería. El color también es tan bonito, tan refrescante que tiene. ¿Vale? Esto se llama cóctel luna. Cóctel luna. Y podemos echarle, por ejemplo, una gotita de canela, si se quiere, cuidado, pero es sin alcohol. Una gotita de canela que le da un poquito de sabor, canela o melocotón o manzana sin alcohol, cuidado, hay muchos productos. Y luego le ponemos la decoración, que simplemente puede llevar cualquier decoración. Yo la estoy cogiendo con las manos, cuidado, pero es una costería de andar por calza, ¿vale? Exactamente. Y este sería, por ejemplo, el cóctel sin alcohol. Le podemos poner también más decoraciones, pero tampoco se trata de llenar mucho el vaso, porque luego hay que beber. Pero vamos, estas son las decoraciones más o menos que lleva. Una cortecita de naranja, una cortecita de limón, un poquito de kiwi, unido, digamos, a los sabores que lleva el cóctel. Cóctel sin alcohol, cóctel veraniego, con manzana, perdón, manzana no, kiwi, banana y lima. Y ese es el cóctel luna. El cóctel luna que nos deja Juan Franco para este mes de septiembre. Muchas gracias, Juan, y adelante. Nada, gracias a Ocho Televisión y a todos los que nos están viendo, pues nada, a consumir coctelería, que nos vamos a poner de moda, igual que la cocina. Gracias. Pues hasta aquí Conexión 8. Regresamos mañana a la misma hora. Descansen y sigan disfrutando de nuestra programación. Adiós. Ya ves, no me quedo en el intento. No me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno. Y tú, ya ves, me levanto en el desierto. Son ya muchos los inviernos, necesito, no dependo. Y tú, ya estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca, jamás contigo vivir. yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. te entregaste, te entregaste, te doliero, no me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. ya sé, ya sé, la valiente de los miedos, de tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo. y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca, jamás contigo vivir. Yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Déjame, recojo los cristales y remiendo tu mirada. Mírame, mis ojos se alimentan del reflejo de tu luz. Ya estoy contigo, no dudes de mí. No tengas miedo, tú eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca, jamás contigo vivir. Yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir. Te quiero, te quiero sentir. Otro, auto. Otro. 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 Gracias por ver el video.